Ahora yo puedo, ahora yo puedo. La Yoli bajando. ¿Será que apuera? Ya, ya se la ganeo, ¿eh? No, en el palo no me pongo. Me he perdido una caída. La he probado. No, mierda. David, que tengo la cámara. ¿Aquí tengo la cámara? Venga, David está en todo. No, no, venga. ¿Tienes esto? Es que es tonto el niño es. Míjame, míjame, míjame. Es que es tonto. Vamos. Tiene nieve, toma nieve. ¿Por qué tiene que llegar el pelo? Pero es que es tonto. ¿Qué tiene que llegar el pelo? A ver, está en dos fotos el pelo. Quítate la vuelta. ¿No está? ¿Comodo? ¿Tongo el pelo pulito? ¿No? ¿No? ¿Puedo? ¿Sí? ¿Todo?